Bienvenidos al segundo top 10 de Aldo y en esta ocasión es más ni menos que el top 10 juegos de mesa de todos los tiempos por ahora. Hacer una lista de mi top de juegos de todos los tiempos no es nada fácil, entonces decidí utilizar una herramienta para tratar de hacer esto un poco más matemático, más lógico. Para ello decidí entonces mejor utilizar la herramienta de Ranking Engine de PubMiple, dejaré el link en el doobly-doo, que es lo que hace esta página. Esta página no solo sirve para calificar juegos, también puedes hacer un ranking de películas, de comida, de bebidas y demás. Entonces lo que hice fue importar mis datos de la cuenta de BoardGameGeek. Y bueno, de hecho no son todos los juegos, no incluí los juegos que tuvieran una calificación menor a 5. Así terminé con una lista de 195 juegos. ¿Cómo funciona esta página? Lo que hace es que hace comparaciones entre dos juegos, por ejemplo, Patchwork contra Hanabi. Y tienes que elegir cuál de estos dos juegos prefieres. Y así va con uno y otro juego, uno y otro juego. Entre más juegos, esto es más tardado. No quiero admitir cuánto tardé yo calificando todo esto. Pero lo que hace al final, de acuerdo a estas comparaciones, es que calcula cuál es entonces tu rank de juegos. Algunas comparaciones de estas no fueron tan fáciles. Por ejemplo, entre un juego muy estratégico, como puede ser Brass Birmingham contra un Party Game, como puede ser Fake Artist Goes to New York. Entonces, aquí lo que traté de hacer, bueno, traté de hacer lo más fuerte posible, pensando en cuáles son los juegos que más disfruto jugar, con los que mejor paso el tiempo. Y sobre todo también que en ese momento, en el momento de que calificara, cuál era el que se me antojaba más jugar. Y así obtuve esta lista más o menos definitiva, por lo pronto. Porque estoy seguro que si volviera a hacer esto, obtendría resultados diferentes. No sé, tal vez vuelva a hacer esto, digamos, regularmente. Entonces, por lo pronto vamos a ver estos 10 juegos, que debo decir, hay algunas sorpresas para mí. Hubo juegos en este top 10 que, pues, me esperaba encontrar. Juegos que me gustan mucho, que disfruto mucho, que siempre quiero jugar. Pero hubo otros juegos que no me esperaban. Entonces, vamos a ver esta lista. Y el número 10, empezamos con un juego que no me esperaba ver aquí, que es Star Wars Rebellion. Me dejaré el link en el dooblidoo para el video de Inboxing. Y en este juego está padre, que es para dos o hasta cuatro jugadores. Tenemos dos bandos, está la alianza rebelde y tenemos de otro lado el imperio. Está muy interesante, el imperio está tratando de buscar la base rebelde, que está oculta en uno de esos planetas del mapa. Mientras que los rebeldes están cumpliendo misiones para tratar de ir destruyendo al imperio poco a poco. No es un juego muy accesible, es un juego largo, pesado, que no con todos puedo jugar, ¿no? Pero es definitivamente un juego que disfruto mucho. En el número 9 está un juego que esperaba ver, pero no tan bajo en este lugar. Y es Alquimistas. Alquimistas es mi worker placement favorito. Y este juego funciona en dos niveles. Por un lado estás utilizando tu trabajador para juntar recursos, vender pócimas y demás. Pero por otro lado tiene este acertijo en el que tratas de resolver cómo son las características de cada ingrediente. Entonces utiliza una aplicación de celular que hace esto de manera automática. Y me parece que es bastante estratégico. Ya una vez que lo has jugado varias veces, este acertijo se vuelve un poco más sencillo. Pero está la versión maestro que le agrega más presión. Porque ahora tienes que obtener las fórmulas más rápido que todos los demás para obtener más puntos de victoria. Y agregando la Golem del Rey, esta expansión que añade todavía retos mucho más difíciles. Entonces este es un juego muy estratégico, muy complicado, que disfruto mucho esta parte de andar rompiéndote la cabeza, resolviendo los acertijos del juego. En el número 8 está un juego que definitivamente no me esperaba, pero que pensándolo bien, pues sí, sí me gusta mucho. Y es A Fake Artist Goes to New York. Y este es mi juego favorito de rol secreto, se me hace una genialidad. Aquí hay un jugador que define una categoría, por ejemplo puede ser animales de África. Y va a anotar en varias fichas diferentes animales de África, pero en uno va a tener la X. Estas fichas se van a repartir en secreto. Todos tienen que hacer parte del dibujo, haciendo la palabra que es de esa categoría. Por ejemplo, que haya sido león. Y todos la van a conocer menos uno. Tú como artista falso, bueno, quieres no dar a entender que tú no tienes ni idea de qué están dibujando los demás. Pero tampoco si eres un artista verdadero puede ser demasiado obvio, porque el artista falso va a saber qué es lo que se está dibujando. Entonces es como dije, mi juego de rol secreto favorito, es mi juego de dibujo favorito. Es un juego que disfruto muchísimo, es sumamente sencillo, pero es muy, muy divertido. En el número 7 está mi juego de colocación de los Z favoritos y es Isle of Sky. Este juego para mí fue el que mató a Carcazón. Tiene la mecánica básica igual de que tienes que ir colocando fichas que tienen que coincidir, ¿no? Lago con lago, montaña con montaña. Pero además lo que me gusta de este juego es que siempre hay objetivos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que acomodar e ir buscando para hacer puntos? Va a cambiar juego con juego, lo cual lo hace muy interesante. Me gusta la parte de que tienes que pujar por las fichas. Yo puedo comprarle fichas a otro jugador para formar mi reino, ¿no? Entonces está esa presión entre si lo dejo muy caro para quedármela yo, porque yo la necesito, o la dejo barata para que se la lleven. Pero si la dejo muy cara, entonces tal vez para ganar dinero y yo comprar fichas. Entonces se empieza a poner muy interesante. Un juego que disfruto muchísimo. Si les gusta Carcazón, prueben este juego. Para mí es mucho mejor. En el número 6 está otro euro bastante pesado y es Newton. Para empezar, la ambientación de este juego me encanta. Me encanta ser estos científicos en la era del descubrimiento. Puedes conocer a Newton, a Leibniz y a muchos otros científicos de la época. Este es un juego bastante complejo donde tienes muchas acciones por hacer y donde tienes que estar balanceando también todo lo que haces. Es un juego también castigante porque puedes cometer muchos errores, o tal vez no errores, pero cosas que no te van a ser tan benéficas, ¿no? Entonces, y además hay objetivos que son los que tienes que ir buscando. En el número 5 está uno de mis juegos económicos favoritos y es Power Grid. Este juego ha pasado los años y sigo disfrutándolo mucho. En este juego estás tratando de conectar varias ciudades con plantas de energía. Estas plantas de energía pueden absorber recursos. Puede ser carbón, puede ser cosas radioactivas, puede ser basura. Entonces es muy interesante porque también tienes que estar pujando por las plantas y tienes que balancear entre cuánto quieres gastar por las plantas para quedarte su dinero suficiente con los recursos, cuyo precio va a ir variando dependiendo su escasez. Entre más escasez un recurso, más caro se va a volver. Entonces es este balance entre cuánto puedo yo pujar y cuánto puedo ahorrar o gastar en recursos para en un futuro utilizarlos. Entonces es un juego que requiere mucha estrategia. Las reglas son sencillas realmente, pero que sí requieren mucha estrategia, requiere pensarle mucho. Es un juego que disfruto muchísimo. No es raro verlo aquí en esta lista. En el número 4, es un juego que no es ninguna sorpresa. Es This World Angmorpork. Siempre estoy hablando de este juego. Disfruto mucho de las novelas de Terry Bratchett, de Mundo Disco. Y este juego, bueno, sucede en la ciudad de Angmorpork, la ciudad más antigua y más apestosa del Mundo Disco. La mecánica es muy sencilla. Simplemente juegas una carta y haces lo que diga la carta. Tiene una parte de área y control y además de roles secretos, porque todos los jugadores van a tener un personaje con un objetivo diferente. Entonces parte del encanto de este juego es tratar de deducir qué es lo que quiere hacer el otro jugador y tú tratando de engañar a los demás para poder hacer el objetivo que realmente tienes. Y además disfruto mucho ver a los personajes de Mundo Disco en este juego. Siempre que veo las cartas me da risa tan solo pensar en los personajes. Entonces es un juego que disfruto mucho en todos los sentidos, en la parte gráfica, en la parte temática y en la parte de reglas. Disworth Angmorpork. En el número 3 está el juego que si me hubieran preguntado yo hubiera considerado tal vez mi favorito y es Concordia. También pueden ver nuestro video de unboxing. Y este juego para mí, si Aero Sky por ejemplo mató a Cacazón, para mí Concordia mató a Catán. Es mi juego de administración de recursos favorito donde tienes un mazo de cartas, cada carta con un rol diferente que hace una acción diferente. Y puedes ir comprando más cartas para después tener más acciones. Estas mismas cartas te van a puntuar al final del juego, te van a ayudar a puntuar al final del juego porque cada carta tiene un dios diferente y cada dios puntúa de manera diferente. Entonces tienes que ir cuidando cómo te vas a expandir por el Imperio Romano, ¿no? Y además tiene expansiones. Está Salsa que incluye la sal, que es un comodín y otros dos mapas. Y está Venus que incluye el juego por equipo que también disfruto mucho, que se alarga mucho, pero es una variante de juego que también me gusta mucho. Y en mi número 2 está Root. Y este juego, pues sí, considerándolo, creo que sí es de mis juegos favoritos. Tiene un arte hermosísimo por Kai Ferry y esta parte asimétrica que lo hace muy, muy llamativo. Es un juego que disfruto muchísimo ver en el tablero, que me encanta ver las piecitas, pensar en la narrativa del juego. Todas las facciones juegan diferentes. Hay una facción para gustos diferentes, ¿no? Para de acuerdo a lo que a ti te guste, vas a tener una facción. Y además este juego se enriquece muchísimo con las expansiones. De hecho, sin las expansiones lo considero ya algo sencillo, algo simple. Está la expansión del río que añade al culto de las lagartijas y a los castores, que tienen habilidades también completamente diferentes. El de las lagartijas es una locura cómo se juega. Y está la expansión subterránea que agrega al ducado de los topos, que la verdad se está convirtiendo en una de mis facciones favoritas. Y también a la conspiración córvida, que también es muy bonita, cómo se juega, muy interesante. Y tiene aparte otros dos mapas. Entonces ahora las combinaciones son muchísimas, que ofrecen muchísima rejugabilidad, muchísima variación. Puedes ir descubriendo muchas cosas. No todas las combinaciones son buenas, pero parte del encanto es descubrir cómo funcionan estas diferentes mezclas posibles. Es un juego que disfruto muchísimo. Y en el número uno, de acuerdo al ranking engine, está Brass Birmingham. Este juego es el más nuevo de la lista. Lo tengo relativamente desde hace poco, pero definitivamente es un juego que me gusta muchísimo. Es un juego también muy castigante, donde tienes que estar pensando todas las acciones que vas a hacer. Tienes que cuidar muy bien tu dinero y tus recursos. Y que cada vez se va poniendo más difícil, ¿no? En cuanto pasas de una era a otra era, ahora tienes que cuidar muy bien tu carbón, cómo vas a utilizar estos recursos. El que sea un juego tan nuevo para mí probablemente influyó en que esté en esta lista, en el número uno, porque es un juego que siempre estoy pensando, qué es lo que quiero hacer. O sea, siempre pensando estrategias. Y es un juego que siempre deseo andar jugando. El arte es muy bonito, tiene una muy buena mecánica. y toma lo del juego original de Brass, ahora que se conoce como Brass Lancashire, y agrega cosas en las que siempre tienes algo que hacer en tu turno, no es tan estricto como el otro. Y agrega la cerveza, que le da un poco más de flexibilidad a lo que puedes hacer, ¿no? al momento de vender. Y entonces es un juego económico, muy castigante, muy estratégico, donde tienes que pensar muy bien todo lo que vas a hacer. Lo único malo de este juego es que ya no es nada fácil de conseguir. Yo tuve la fortuna de encontrar una copia a muy buen precio, pero sí no es fácil de conseguir. Y espero que esto se solucione pronto, para que más gente lo pueda jugar, porque es un muy buen juego. Brass Birmingham. Y hemos llegado al final de este video del mi top 10 juegos de mesa de todos los tiempos por ahora. ¿Qué tal les pareció esta lista? ¿Han utilizado esta herramienta de Ranking Engine? Si es así, ¿cuál es su juego favorito de acuerdo a esto? Por favor, dejen sus comentarios en la parte de abajo, no olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Esperen pronto ver más top 10 de Aldo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!